... Acuerdo clave. Repercusiones por el acuerdo entre Kirchner y Tabarevá. Pedirán a las papeleras y ambientalistas que suspendan las obras y los cortes de ruta por 90 días. En ese lapso van a negociar una solución al conflicto. Los ambientalistas esperan un gesto de las empresas para luego levantar los objetos. El robo al banco. Mañana el fiscal Jorge Apolo le tomará declaración indagatoria al hombre detenido ayer por el robo al banco Río de Acasuso. Es el quinto detenido en la causa. Siguen prójubos por lo menos dos integrantes de la banda. Una nueva etapa. Jorge Tellerman cura mañana como jefe de gobierno porteño en reemplazo de Aníbal Ibarra. La semana que viene enviará a la legislatura un proyecto de ley de ministerios. Una de sus primeras actividades será reunirse con familiares de las víctimas de Cromañón. Maravilla natural. Miles de turistas llegan al Parque Nacional Los Glaciares para observar el rompimiento del perito moreno. Los expertos aseguran que el desprendimiento sería hoy. La última fractura fue en marzo de 2004. Muerte e investigación. Hoy se conocerá el resultado de la autopsia al cuerpo del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Ayer apareció muerto en su celda de una cárcel del Tribunal Penal de La Haya. Si bien estaba acusado por crímenes contra la humanidad, todavía no había sido condenado. Cierran la novena. Independiente está enfrentando a River en Avellaneda. Instituto juega con argentinos en Córdoba y Olimpo en Bahía Blanca ante tiro federal. A las 7 y 20 completan Boca-Quilmes. Esta tarde, estudiantes en cancha de Quilmes venció por 2 a 1 a Neubles. Ganó Alonso. El español consiguió la victoria en el Gran Premio de Bahrein. La primera prueba del campeonato de Fórmula 1. En segundo lugar llegó el alemán Michael Schumacher. El campeón del mundo del año pasado suma así la novena victoria en su carrera.